Mientras tanto, Hernán, seguimos con el plan Platita. Y yo siento que esto va a terminar explotando, volando todo por el aire, porque ya no se puede sostener más. ¿Qué es lo que pensás, Hernán? Yo te lo dije varias veces. Es un fabulador serial. No, increíble. Quiero que veas qué clara la tiene este hombre, que estuvo en Crónica Televisión. Querían cortarlo los periodistas, pero el tipo, el viejo, sigue hablando como si nada, porque está harto, como vos y como yo. Caos. Bien, me alegro. ¿Se enteró de la medida del ministro de Economía, Massa? ¿El paquete de medidas que anunció? No. ¿Massa? Massa, sí. Ah, ¿qué es ministro de Economía? Ministro de Economía. ¿O va a ser presidente? Bueno, pretende serlo, ¿no? Es candidato. Ah, va a ser... Ah, él es el señor que dijo que es ministro de Economía y dijo que cuando sea presidente él va a combatir la inflación. Ah, me gusta esa, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Usted sabe que, mire, es como si yo, vamos a suponer, tengo una florería, ¿no? Y cuando deje la florería me voy a dedicar a vender flores. Es más o menos lo mismo, ¿no? Yo digo una cosa, ¿por qué este señor Massa no se dedicará a otra cosa, ¿no? Y nos dejará de joder a los argentinos, como nos está jodiendo este reventado gobierno. ¿Me entiendes? Porque ya están dejando el país a la miseria y no saben más lo que hacer esta gente. Bien, estamos ahí. La mujer, la otra chorra de la Cristina y toda la banda que tienen. Bien, ¿eh? ¿Me entiendes? Y les doy la cara y se los digo en la cara, ¿vio? Con mucha demencia. Porque acá hay que tenerlas bien puestas para decirle a estos tipos lo que hay que decirle, ¿vio? Bien, bien, bien. Si no, los argentinos estamos al horno, macho, ¿eh? Gracias. Bien, 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 Fer. Bien, Fer. Este señor tendría que estar a cargo del Ministerio del Sentido Común, porque la verdad que la tiene clarísima, como una señora que mostrábamos hoy jubilada, que le hablaba Alberto Fernández en el pase con Jonathan Viale, y le decía, yo como cualquier cosa, usted no come cualquier cosa. Pero, mientras tanto, Hernán, seguimos con el plan Platita, y yo siento que esto va a terminar explotando, volando todo por el aire, porque ya no se puede sostener más. ¿Qué es lo que pensás, Hernán? Yo te lo dije varias veces, es un fabulador serial, pero no engaña a nadie. Vos fíjate que tiene tres cargos, en realidad, cuando lo pensás bien, es el presidente. Claro, de facto, pero es el presidente. Presidente de facto. De facto. Es el Ministro de Economía. Perdón, hace un año exactamente que es el presidente, de facto. Sí. Y es el candidato. Sí. Y todo lo hace mal. Pero, mientras tanto, hay un sufrimiento enorme. Total. Vos date cuenta, yo pongo un... Pero, aparte, perdón, si vos querés ver cómo va a ser... ...un gobierno de masa, ya está, hace un año que está gobernando él. Este es el gobierno de masa. No hay más. Pero, además, esta idea, pero es una idea tan antigua y tan tonta, como decir, voy a poner un valor fijo en el bolsillo de los jubilados o de los empleados, si eso fuera así. ¿Para qué discutimos y nos perdemos tanto tiempo? Si eso mejora el nivel de la vida de la gente. Pongamos una máquina de hacer billetes y dejémonos de joder. Total. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!